Este, ¿quién te inspiró o en quién fue en que te inspiraste para que sea rapero? Yo pues, siempre me ha gustado el rap y fíjate que nunca tuve la idea así como de grabar una canción o algo así. Un día andaba en el jardín y me topé a un amigo que se llama Kiko, el subconsciente, me enseñó una canción de él y pues se me hizo padre, era una canción romántica y dije no, pues si él lo hace, yo también lo voy a hacer y fue de la manera que me empecé a levantar y así fue. ¿Qué opinan tus papás sobre tu gusto al rap? Pues fíjate que sí cuento con su apoyo, pero cuando pongo mis canciones o empiezo a cantar, a veces sí se enfadan un poquito, pero pues sí. ¿Hasta dónde piensas llegar con el rap? Hasta donde sea, no tengo límites la verdad. ¿Cómo...? ¿Cómo? ¿Qué come? Ok, bueno, pues muy interesante las preguntas que le está haciendo la pichina aquí a nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Artístico, artístico. Artístico es MC Rhyme. MC Rhyme. ¿Qué significa? Ya lo acabo de decir, significa rhyme, significa rima, yo era el rapero de la rima, pero quise reducir el nombre y fue rhyme. ¿Y por qué este estilo y no otro? ¿Cómo? Sí, o sea, el estilo de la música. Ah, ¿del rap? No, pues siempre es lo que me ha gustado, hasta desde chiquito traía mis audífonos escuchando música y todo. Tú vas a hacer una pregunta, y espero no la tomes a mal, pero ¿por qué siempre la gente, la gente general, identifica este género, este tipo de música con el vandalismo, con gente no muy buena? Pues, lo que yo pienso y lo que opino es que cada quien toma la música como quiere, se representa así como quiere, si, por ejemplo, yo a esta música la tomo como cultura y nada más, no vandalismo ni nada, no tomo para nada de eso. ¿Qué piensas de los temas donde se expresan palabras antisonantes en este género? Pues así como lo digo, cada quien tiene la manera de expresarse, pero pues lo mío es muy diferente, casi es pura canción romántica. Al estilo rap, muy interesante. ¿Qué tipo de chavos son los que te siguen o siguen este tipo de música? No, pues muchos diferentes, pero la mayoría son gente así de barrio, cholos y todo eso, de que les gusta esta música y me apoyan también. ¿Por qué crees que sucede eso y no hay, bueno, es lo que te vuelvo a preguntar, gente de otro tipo, no es muy usual que les guste esta música? ¿Por qué crees? Pues no lo sé, pues así como dices, a lo mejor lo toman como una música muy, así de otro estilo más pesado o de vandalismo o así. Pero no lo es, para ti digo. Para mí no lo es. Tú expresas amor. Ajá, cada quien tiene la manera de expresarse como lo digo. Esa es tu forma de sentir, tu forma de expresar. Ajá. Nada, nada, este, mensajes, este. No, para, no, para nadie. Hacia drogas, hacia vandalismo, nada de eso. No, nada de eso. Ah, pues qué bueno, eso, eso. Nos da gusto, pues, de que ese mensaje vaya por el buen camino, ¿verdad? No, pues sí. Pues yo creo que vamos a un tema musical, ¿no, Pinnina? Sí. ¿Cuál es el que vamos a escuchar? Vamos a escuchar la de Una Carta para Ti. Una Carta para Ti. La canta acá nuestro amigo, el MC Rhyme, y espero y les guste. Ok, vamos, regresamos. Vamos a escucharla, eh, bien detenidamente, a ver qué dicen las letras. A mí el estilo me gusta, el rap me gusta, pero a veces la letra es la que a veces, este. Pero vamos a ver qué dice esta, a ver qué pasa. Adelante. Hoy te escribo a ti, y con cariño va esta carta. No te conozco en persona, pero sabes me encantas. No lo tomes como ofensa, simplemente es un halago. Hago cualquier cosa por estar a tu lado. Entiendo que muy poco te conozco, pero no desespero. El tiempo pasa muy pronto, platicando por el chat. Me lograste enamorar, por ti voy a luchar, te lo voy a demostrar. El sonido de mi lápiz suena fuerte y sin parar. Mi corazón me obliga, yo y me vine a declarar. Todo lo que siento, todos mis sentimientos, los plasmo en el papel, convirtiéndolos en versos. Esos que salen del corazón, no encuentro las palabras para expresarte mi amor. Solo tengo una libreta y un lápiz que está a mi lado. Mantengo mi ilusión de ser yo tu enamorado. Una carta para ti, que hoy te quiero regalar. Mi corazón de fuego, la fe fuerte sin parar. Dos enamorados que buscan ser feliz. Con todo el cariño, esta carta es para ti. Una carta para ti, que hoy te quiero regalar. Mi corazón de fuego, la fe fuerte sin parar. Dos enamorados que buscan ser feliz. Con todo el cariño, esta carta es para ti. Hola, recibí tu carta, la verdad me encantó. Mientras la ley ya mi corazón se aceleró. Hoy me toca a mí, escribirte lo que siento. Nunca lo esperaba, ya causaste un sentimiento. Lo siento, pero debo confesarte. Desde ya a tiempo para mí eres importante. Y gracias a tus palabras, con un amor verdadero. Eres un buen chavo, creo que eres sincero. En serio, me enamoré de ti a pesar del poco tiempo. Quiero que me beses hasta robarme mi aliento. Tu dulzura es inmensa, pues no dejas de ser lindo. Cuento melodías que llegan hasta el infinito. Necesito tenerte junto a mí. La vista más bella te la quiero compartir. No quiero nada ahora, solo estar junto a ti. Una carta para ti, que hoy te quiero regalar. Mi corazón de fuego, la fe fuerte sin parar. Dos enamorados que buscan ser feliz. Con todo el cariño, esta carta es para ti. Una carta para ti, que hoy te quiero regalar. Mi corazón de fuego, la fe fuerte sin parar. Dos enamorados que buscan ser feliz. Con todo el cariño, esta carta es para ti. Una carta no es suficiente para expresarte mi amor. No existen las palabras, ni siquiera una canción. Posdata, robaste mi corazón. Sentimiento inmenso, en mi cada día crece. No puedo ocultar lo que mi corazón siente. Posdata, quiero estar contigo siempre. Una carta para ti, que hoy te quiero regalar. Mi corazón de fuego, la fe fuerte sin parar. Dos enamorados que buscan ser feliz. Con todo el cariño, esta carta es para ti. Una carta para ti, que hoy te quiero regalar. Mi corazón de fuego, la fe fuerte sin parar. Dos enamorados que buscan ser feliz. Con todo el cariño, esta carta es para ti. ok, bueno ya regresamos ahí escuchamos una carta para ti, órale ya escuchamos la letra muy interesante y pues tu escribes estas canciones si, yo soy el que las escribo y en que te inspiras en ese momento de donde te sale tanto romanticismo o que no pues ya depende del momento que este pasando que así de repente y me llega la inspiración agarro mi libreta y escribo lo que salga salen cosas interesantes no pues si, 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 muy buena la canción de una carta para ti, o sea que no hay galana que en ese momento que digas en ese momento pues no ok, pillina adelante este el rap como ha influido en tu vida como ha influido pues mucho me ha cambiado demasiado a veces uno busca la manera de de tratar de desahogarse o que está pasando por un problema y pues para mi la lo mejor es escribir algo y expresarme ahí es mejor eso que agarres un cigarro agarres este algo pues que te perjudique no en la salud pues yo creo que si porque hasta la fecha no he necesitado nada de eso es puro escribir que mensaje le darías a todos los chavos que andan ahí medio perdidones y que dicen que tienen muchos problemas digo dicen verdad porque un chavo no puede tener tantos problemas con una persona mayor que ya tiene hijos son chavos que tienen todo el futuro por delante que les dirías pues que la droga no es ninguna solución siempre lo he dicho y y me han contradecido a veces pero pues yo les digo trate de desahogarse de otra manera y si que sé que si se puede es una puerta falsa no eso todo es la adicción si si eh a ti nunca te ha dado por por fumar tomar agarrar algo en ese sentido no pues no hasta la fecha no nada de drogas es la música tu droga se puede llamar que es mi droga de esa de gozano ajá ok este con que rapero te identificas el rapero pues me gusta mucho el estilo del doble D con él me identifico mucho que música canta bueno digo no que música sino que este que canciones tiene este agrupación o es un es un solista solista ah pero pues me identifico mucho con él me gustan sus canciones románticas a ver cántate algo de él así es el capela como empieza como empieza ya se me olvidó ay como empieza si si se va a hacer para si no necesito contarte de mi vida pues creo que tú ya sabes como está la movida lo que dice la gente es aparte yo quiero amarte amarte y amarte más sin comprarte con detalles y que mi lado bueno pronto lo encuentres me digas al oído mi amor nunca me falles y que me extrañes aún estando ausente ahora le bravo bravo aplausos al público pues tiene que despierte público también entretenidos con las preguntas que le está haciendo la pillina aquí a nuestro invitadaso nuevamente repite el nombre del invitado o pina el nombre del invitado nombre el artístico aquí tenemos al artista al artista al MC eso es todo oye si en qué eventos te has presentado y en dónde pues eventos solamente a los que me invitan he venido aquí a Romita he venido a cantar aquí ¿quién te ha invitado aquí en Romita? pues no sé quién lo organice pero me invitaba al rapero de aquí que le dicen en el Axel ok Axel me invitaba he ido a Guanajuato también y a León son los lugares que más me invitan ¿y qué respuesta ha tenido al público en general? no pues la verdad si es muy buena apoyar mucho todo esto toda esta onda de la música y el rap ok yo yo insisto cuando se les acerca personas a ustedes personas de todo tipo gente sana gente enferma por las drogas ¿han dado algún mensaje fuera de la música? fuera de la música y dentro de la música es un mensaje directo a esas personas pues no más que le echen ganas y que si les gusta escriban nosotros los apoyamos como como a nosotros nos apoyaron al principio también nosotros igual a ellos ¿qué sentimientos expresas al cantar? pues todo mis sentimientos cuando es amor romántico cuando es inspirado para la gente escribo para mí a mí mismo también todo ahí saco lo que traigo dentro bueno este ¿qué otro género te gusta aparte del rap? pues casi no no escucho de otras casi más me llena más el rap ¿te sientes más a gusto con el rap? sí todavía de repente escucho un poco de reggae doblezca ¿piensas que piensas que este género está bien apoyado por las estaciones comerciales o que les hacen el feo? pues hay de todo hay gente que sí nos apoya y hay gente que pues la verdad no, ni idea con esto a veces nos ponemos en el jardín a improvisar llegan los policías nos quitan porque tenemos un amontonadero de gente y todo eso ah caray ¿dónde sucede eso? ¿dónde ha sucedido eso? aquí en el jardín de Silao han llegado los policías tenemos a la gente amontonada entretenida pues haciendo lo que nos gusta rapeando y todo llegan los policías llegan nos maltratan y se va la gente ¿qué les dicen? a ver, a ver a ver pues llegan están haciendo mucho escándalo váyanse de aquí la gente no debe estar aquí toda entretenida nomás viéndolos por favor ya váyanse es lo que dicen ¿así les dicen? sí, es lo que dicen ¿y ustedes qué les responden? pues les dicen nosotros les decimos no, no estamos haciendo nada malo yo no sé por qué nos corren y pues nos ignoran la verdad ah, fíjate eso sí va en contra de la libertad de expresión de la libertad de de eventos pues culturales porque a mí te cuentas es un un evento de música diferente que mientras que sea para bien pues hay que difundir hay que compartirla ¿no? pues sí pero pues no veo ningún apoyo allá del gobierno de esta música ¿y nunca has ido con las autoridades a preguntar y a decir y a pedir apoyo en cuestión de eso? no, la verdad no hemos hecho caso de él ni se nos ha ocurrido tampoco hacer ahí una una cartita al presidente de ahí de Silado decir bueno nosotros nuestro amor por la música la expresamos así en el jardín y pues como que las autoridades o los policías no lo comparten o no les gusta y pues nos echan para afuera le pedimos apoyo para que nos permitan hacer este tipo de presentaciones deberías de hacerlo para que así tenga este tipo de música bueno porque es sano vos te preguntabas yo desde el principio que si lleva un mensaje sano y es que sí entonces eso es lo que hay que difundir es lo que hace falta difundir la buena música y los buenos mensajes a las personas sanas y no sanas también porque también hay que rescatar a todo ese tipo de personas que tienen esa problemática si no crees no pues sí pero nunca se nos ha ocurrido eso de ir pero pues como dices no es mala idea ir por ahí de repente y hablar eso también con el presidente o algo mira para que veas que aquí en Romita en especial Radio Romita si apoya a los diferentes géneros musicales te vamos a invitar al evento que tendríamos el día 27 de abril bueno está bien me parece perfecto para que hagas unas presentaciones sí sí y des el mensaje no sí gracias por invitarme ok adelante Pia bueno vamos con un tema musical que se llama mi ángel también la canta acá nuestro amigo el MC Rhyme ok y hablando de mi ángel pues ahí le mandamos un saludo a tu madrina ¿no? sí un saludo para soy un ángel que no sé dónde ande pero según trabajando según anda trabajando ¿tú le crees? lo dejamos así vámonos pues con Mia yeah es MC Rhyme con MC Kaos es el 2013 he creado un ángel verde y gris que se pasea de noche no lo puede ver está donde la luz que habita en que algo determina los sueños de la realidad mis sueños ya son hechos realidad tengo un ángel que me guida si estoy hoy en oscuridad todos los días grises se han convertido en colores quiero estar contigo no recordando esos amores dolores no creo que existan encendiste el fuego con una pequeña chispa ser amor del bueno bueno así lo llaman muchos cupido me flechó con flechas de sus cartuchos yo lucho por ser el perfecto hombre me enamora simplemente cuando recuerdo tu nombre nombre caray como te fijaste en mi si yo soy tan feo nada comparado a ti momento feliz es cuando estás a mi lado y si no estuvieras yo no quiero ni pensarlo mi pasado era horrible y ya no quiero volver pensando en ti hoy te escribí esto bebé he creado un ángel verde y gris que se pasea de noche a noche toda mujer está donde la luz que vi blanqueado determina los sueños de la realidad he creado un ángel verde y gris que se pasea de noche a noche a noche toda mujer está donde la luz que vi blanqueado determina los sueños de la realidad y es que eso me parece irreal que una muñequita como tú en mi Se pueda fijar, tu princesa yo plebeyo, pasando momentos bellos, tu Julieta yo Romeo Pero en el siglo XXI ya no te apunto cartaz, ahora te canto lo que escribo en el cuaderno Mi ángel de la guarda, la que me manda mensajes noche y día, diciendo cuánto me ama y lo mucho que me extraña Pedazo de cielo, esto que siento es tan sincero que me da miedo, pues si te pierdo yo me muero Ángel mío en tus manos me encomiendo, haz conmigo lo que tú quieras, ya que al tocarme me congelo Tú eres todo lo que necesito en mi mundo, todo lo que anhelo y deseo, tú eres a quien más yo quiero Por eso cada que me besas tiemblo y me quedo mudo, pues mi corazón se desconecta de mi cuerpo para brincar de gusto He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche en una mujer Está donde la luz que vi tanqueada, donde terminan los sueños de la realidad He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche en una mujer Está donde la luz que vi tanqueada, donde terminan los sueños de la realidad He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche en una mujer Está donde la luz que vi tanqueada, donde terminan los sueños de la realidad Radio Romita, internacionalmente la más perrona de Guadalupe El abrimiento con La Roncha del Bajío La revista de Romita, cómprala en tu puesto de revistas más cercano La Roncha del Bajío Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín, el Pato Ramos Y Eduardo, Alicia, Lalo Les queremos hacer una cordial invitación para que nos escuchen todos los domingos En el Cuartel Solidero A partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde Pura música famosa Tendremos la presencia de los mejores sonidos del Distrito Federal Área metropolitana en todo el país También tendremos los mejores exponentes de música con DJs Y aquí tendremos la presencia de las mejores orquestas y artistas del momento Así es que tienes una cita todos los domingos de 12 a 3 de la tarde Solo por www.radioromita.com.mx Y el 103.5 de tu FM Sin decirte que también nos puedes escuchar a través de tu EMI Solo nos buscas como Radio Romita Te invita Sonido Alexi La magia del sabor Pan Casero Rosy Patrocinador oficial de Radio Romita En una panadería Hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entraron bonito al baile Materiales Tito Diseña Construye Decora Pisos desde 69 pesos por metro cuadrado De primera calidad Ofertas en cenefas para baños Desde 9.90 Promociones en pegapisos Desde 46 pesos Cisterna Citinaco Rotoplast De 1100 litros Desde 1590 pesos Maxiplas de 1200 litros Desde 1140 pesos Informes y pedidos Al 432 749 7533 Libramiento Oriente Kilómetro 0.5 Rumbo al Auditorio Municipal Horario de Lunes a Viernes De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y sábados De 9 de la mañana A 3 de la tarde Materiales Tito Diseña Construye Decora Semanario Mi Ciudad Lo que si es noticia Para Guanajuato Silao Y Romita Gracias por su patrocinio Bueno amigos ya estamos de regreso Aquí con la entrevista A MC Ryan Ok Bueno bueno Pues a ver Ahí Aquí me estoy pisando los pies A ver Pijina A ver ¿Con qué continuamos? Ah sí Este Si no fueras rapero ¿Qué te gustaría hacer? Trabajar en la basura No, no, no Pues no sé La verdad Tal vez Siguir patinando Así como lo hacía antes Ser skater Es lo que me Lo segundo Que más me gusta El skate El skate Y eso de dónde viene O por qué viene A ver platicame La historia de eso ¿Del skate? Sí Pues yo no le podría platicar mucho Porque yo no sé mucho Acá mi compañero es el que Le puede decir De dónde viene el skate Y sus principios Y todo A ver este Les presentamos A ver ¿Quién nos acompaña por acá? Ah Hola Soy el hermano de MC Ryan De este ISAT Soy su hermano de él Y pues a mí me gusta el skate Y Pues me llamo Ismael Torres Igual Que él Ismael Torres Y ¿Dónde nació eso? ¿O qué? Pues el skate Viene de Estados Unidos De patinadores Muy antiguos Que ahorita Pues ahorita ya no patinan ellos Pero Se llaman Ronnie Müller Como La Evo Son Así varios Pero ya Como ellos no patinan Pues ya se está fomentando más El skate Aquí en México también ¿Hay alguna Este Una agrupación O Eventos Este Que se convoca para esto? No Pues si hay varios En varias ciudades Aquí en Silao Pues el gobierno No nos da apoyo Para el skate Para hacer eventos así No nos apoya en premios Ni nada de eso Lo que es en León En Guanajuato Pues si hay Hacen más eventos Y pues tenemos que ir hasta allá A los eventos ¿Han pedido ese apoyo? A las autoridades Varias veces A las tiendas de aquí Que hay de skate Donde venden patinetas también Y pues No se ve mucho El apoyo Y pues Hace tiempo Como Ya casi va a ser un año Que nos dieron un skate Para ahí en Silao Y pues La neta Las autoridades No lo cuidan Tanto a las rampas Maltratadas Y todo Y cuando vamos a patinar A veces nos sacan A pedrada A los cholos De ahí A ver Dijiste algo interesante Las autoridades No lo cuidan Pero Para quien es ese Ese espacio? Para Principalmente Para nosotros Los skate Entonces yo me imagino Que ustedes son los que deben De cuidarlo ¿No? Bueno pues si Pero Como estas En el aspecto De seguridad Ah ya 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 Que no hay seguridad Para cuando entran los Yo les llamo Los malvivientes ¿Verdad? Si Porque por eso Así que Nada más se meten ahí Para hacer cosas No muy buenas Entonces en ese sentido Tú dices que no hay Apoyo de las autoridades No 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 les interesa O sea que se meten Y hacen desmanes Lo que sea Pero ustedes Como tales ¿Cuántos conforman Esa agrupación O asociación? No sé que sea Aquí en Silado Pues ya está creciendo Demasiado Ahorita han de ser Como ya Antes eran Éramos poquitos Éramos como 50 Ahorita ya han de ser Como unos Entre 200 Y 150 ¿Y por qué no se juntan Esos 200 Y Espero no se tome a mal Lo que voy a decir Porque no es Hacia lo violento Pero ¿Por qué no se juntan Esos 200 Y echan para afuera Toda esa gente Malvibrosa Que está ahí Que me imagino Que son menos Que ustedes No pues Pues sí Pero pues Cuando andamos ahí Varios patinando Unos 20 No se atreven A sacarnos a pedra Solo cuando andan Así poquitos Es cuando Hay veces Nos han querido Hasta quitar las cosas Que traemos Sí, sí, sí Lógico Se aprovecha Ahora es que se aprovecha Pero Siempre únanse Siempre únanse Hagan como que torneos O hagan No sé Eventos Donde sea Un grupo mayor Para que así Estas personas Malvivientes Pues no se apoderen Espacios Que son para Gente sana No pues Pues sí Estaría bien Ya empezar Todos ir a patinar Para ser más Y pues ya Tener más apoyo Y Y sobre las autoridades Pues insistirles 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 Solicitudes Directamente Con el presidente Municipal Solicitudes Solicitudes Y hasta que acepten El apoyo Para hacia ustedes En todos los aspectos De seguridad pública Y de De esos reconocimientos Que ustedes Requieren No pues sí Ahorita estamos viendo A ver si nos pueden hacer Un enmayado Para así Así determinar Que ciertas personas Entran Y cuáles no Para Las que patinen De verdad No gente Así como Los malvivientes Porque ellos no patinan No Ellos nomás van a hacer A patinar A veces van a fumar O cualquier cosa Tomar Sí, sí, sí O sea Algo negativo Sí Bueno pues muy interesante Lo que nos estás platicando Entonces un llamado A las autoridades De Silao También de aquí De Romita Para las personas También son amantes A este deporte Sí es deporte ¿No? Sí es deporte Deporte extremo Deporte extremo Exactamente Que sí es extremo Cuando ahí Están dando vueltas Así que sé que tanto hacen Mis respetos Sí, sí, sí Es muy interesante ¿Tienes algo que preguntar Piyina sobre esto? No pues que Está bien Sí Sí llama mucho la atención ¿A ti no te gusta? Sí ¿Y si lo practicas? De vez en cuando De vez en cuando ¿Y aquí si hay apoyo En las autoridades? ¿Hacia ustedes? Bueno, o sea Las personas que se dedican También a eso ¿Tampoco? No ¿Pero se han acercado a ellas? No ¿En el parque? ¿En el parque? ¿En el parque? Sí Donde hicieron como una Hay un espacio para Ajá ¿En el auditorio? Ah, también en el auditorio Sí es cierto Sí es cierto En el auditorio Aquí de Romita Entonces este ¿Por qué no se vienen para acá? Se traen a todas las 200 personas Y acá vienen a No Pues sí Pero pues Yo digo que Que las rampas son muy caras Como para que Las que hicieron allá en sí lado Para que las estén Ah, no, no En ese sentido Sí Así Entonces quédense ya Sí, quédense Ya que le aprovecho No, sí Ya que le aprovecho A esas instalaciones Y De verdad Ustedes Pónganse de acuerdo Esas 200 personas Pónganse de acuerdo Y cuídenlas Y a echar para afuera Esas personas mal vibrosas Sí Adelante Bueno Quiero mandar un saludo A Un saludo ¿Puedo mandar un saludo? Adelante, adelante Le mando un saludo a Monce Que la quiero La quiero bien harto Nos está escuchando ahorita Un saludo para ella Bueno pues Ahí está Monce Que te queremos mucho Te queremos Perdón Acá tenemos un saludo Mira Kemi Dice saludos Compa Saludos desde la Florida ¿Qué tal? Kemi Saludos Saludos, saludos Saludos A ver Por acá ¿Iban a mandar otros saludos? ¿O era el mismo? Yo Yo iba a mandar un saludo Bueno un saludo Para Clau Rodríguez Que nos está escuchando Y para Arturo Rodríguez ¿Y qué más? Ah y soy un ágel Mami Rikis Y a la Mami Rikis Oye si ¿Por qué? ¿Por qué mami? Si está ¿Sí? Órale, órale Pues Bueno Pues entonces vamos con el siguiente tema Piyina Y regresamos con nuestro invitadazo Ah con nuestro próximo tema 14 de febrero Hey Escucha Escucha No vaya muy bien No vaya muy bien Sé que hay muchos conflictos Peleas y errores Pero no somos suficiente Para que se acabe ¿Sabes? No me arrepiento de verte convidido Eres muy especial para mí Y no te quiero perder Y es que la verdad Y es que la verdad Me encantas, me fascinas Me gusta presumirte Cuando a mi lado caminas Y no sé qué hacer Cuando te encuentras ausente Tengo miedo a no encontrar